y muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal bienvenidos a otro vídeo más de Risen es el vídeo número 4 y bienvenidos también a ciudad puerto que en el vídeo anterior estamos justo donde lo acabamos que terminamos hablando con Carlos que como dije en el vídeo anterior en no sé cómo ni por qué pero se nos acercó un guardia diciéndonos que Carlos quería hablar con nosotros una cosa muy extraña no sé si el desarrollo de la historia era así o no pero bueno la misión principal es básicamente que tenemos que echar a los a la gente del de don esteban a los rebeldes los ladrones como los queráis llamar que están aquí infiltrados en ciudad puerto que ciudad puerto está está gobernada mismo por la gente de la orden y para ello tenemos que hablar con algunos guardias no como hemos hecho el vídeo anterior que eliminamos a dos tipos de la orden los echamos de la ciudad y ahora faltan otros dos deduzco que la misión principal va por ahí porque no la ha dado Carlos que es el jefe el que está ahí arriba pero antes de nada voy a hablar con voy a hablar con Paty que está está aquí en el bar este de ahí enfrente en el edificio en el edificio sabe en el edificio ese que está detrás del arco voy a hablar con Paty y voy a hablar con algunos personajes que hay por ahí por esa parte que esa parte de la ciudad es la única que me queda para que me vayan contando un poco de lore y bueno como dije en el vídeo anterior como es la son las primeras líneas de diálogo pues yo creo que es interesante no que la vayamos dejando así que antes de nada antes de seguir con la misión principal el que es la de paz y orden que está aquí hacia orden que lo pone aquí vale que hay de los forajidos antes de que llegue a la inquisición cuando este tema tiene una gran influencia en esta ciudad vale pues esta gente se han quedado cuatro y como he dicho antes he descubierto a dos a ver si lo pone en a ver lo voy a ver ya a ver si está con lo he visto antes digo pero que pasa que como no está está el diálogo como como se ha hecho sabes uno era este es decir que estamos en la ciudad y lo hemos echado ya a ver vale aquí está uno era delgado y otro era cibre y localiza en las calles de mi ciudad aquellos que no se acomodan a los planes de la orden o aquellos que no pretendan el bien común hazle frente y encárgate de que no puedan causar daño mi guardas te ayudarán vale delgado está causando está recodando dinero por la protección en los arroyos uno era delgado y otro era cibre ahora tenemos que hablar con los guardias que tengan nombre para descubrir a los otros dos pero bueno antes de nada voy a hablar con la gente que por aquí lucor carrasco no se oirá carrasco lo ahora mismo no me acuerdo pero lo he oído nombrar también de otro npc y no sé exactamente quién es así es que voy a seguirlo porque este hombre va no tiene prisa en la vida vale pero tienes algún problema con carrasco en particular estoy buscando trabajo entonces robar no es un atropello este es obvio que es del hombre del don si me enseñaste este algo de robos le podría quitar el anillo a si el anillo al que me va a hacer el mapa creo que era que le habían quitado un anillo era el cid el que hemos echado creo que se le había quitado a él y lo tenemos que recuperar entonces a ver si puedo puede dármelo del robo qué tipo te están causando problemas a qué te refieres con codiciosos cómo debería ocuparme de esos tipos y qué saco yo si te ayudo tampoco es mucho dinero no quiero 400 vaya vaya es que este tío es del hombre de esteban y tampoco quiero ayudarle en un principio porque quiero seguir con la orden entonces bueno le voy a dar pero luego quiere lucor quiere las 5 partes de la armadura por ahora no la voy a hacer aquí hay una plantita y aquí hay otra está la de la experiencia creo no esta no la he trotamundo carrasco yo no sé si un guardia o quien es tío vale esa es una prostituta vale carrasco vale carrasco es el de la orden ok cuál es el problema vale habrá que ayudarle a este primero lo es las partes de la armadura hablemos de la recompensa a ver ¿dónde procedían las escudillas de oro? o sea que hay que recuperar las 3 escudillas de oro y las 4 partes de la armadura o 5 5 partes de la armadura joder macho ya he hablado con él lucor también está buscando las partes de la armadura no te preocupes recuperar las 2 partes de la armadura carrasco quiere las 5 partes de la armadura vale y lo de las escudillas vale la de no hay 2 sin 3 a ver la de no hay 2 sin 3 ¿qué es? vale la de no hay 2 sin 3 la de las escudillas carrasco quiere las 5 partes de la armadura ya se sabe lo que es ¿no? lo dice ¿esta es la misma que esta? espérate esta dirk a ver que había dicho este una especie de escudilla grande de oro tú necesitas algo de oro y tú necesitas algo de oro y con forma de escudilla esta tira perfecta y por 150 monedas de oro es tuya dirk y dirk está tío no se marca dirk joder ¿dónde estaba dirk tío? ah que mal esta es la primera que podía recuperar la de la de dirk la de dirk joder vale voy a terminar de hablar con la gente aquí ¿sergio? ¿eres un guerrero de la orden? hombre pues si ¿no? que audaz el muchacho como ya ser un guerrero de la orden ¿ha cogido a alguien intentando robar los barcos? el hombre de la prisión es un ladrón capitan Romanoff ¿cuántos frentes se abren tío? igual puedo conseguir que Romanoff hable vale encontrar el dinero de Romanoff vale otra misión más y esta bueno un poco de lore imagino chiquito los guardias estos de la orden están con alabardas yo prefiero escudo y la espada pero bueno ¿cómo es el inquisidor? buena pregunta una planta una planta vale esto hierba ahí ahora vale ahí dentro yo que no voy a poder entrar pero voy a probar y voy a ir me falta el bar donde está Patty y donde está el ogro el ogro el orco ese ahí detrás este que hace aquí fumándose un canelo no sabe que estuviera que estuviera fuera de los límites bueno pero ¿qué pasa? Romanoff trabaja solo que ha sido de su tripulación ¿por qué la orden no se ha llevado a Romanoff al monasterio como a todos los demás ¿puedo hablar con él? bueno pues ya que estamos la voy a hacer ¿no? no sabía que estaba aquí pero si me ha dicho el otro que hablé con él pero tío es que oro no le voy a dar tengo que comprar la tatuilla ¡hombre! eso es recíproco vale para hacer la misión de hablar con Romanoff tengo que hacer esta ¿sabes qué? te enviaré una chica de las de Sonia como un cangrejo chafado joder a ver voy a mirar la misión esta si marca algo esta no marca nada bueno pues voy a hablar allá había una en la en frente de esa casa a ver como un cangrejo chafado voy a hablar con ella a ver si quiere venirse para acá tendré que pagarle algo a la otra hola vale tendré que pagarle a Sonia puede que necesite tus servicios es un guarda en los calabozos del muere bueno pues voy a apagarle a Sonia que está allí en frente y luego hablaré con esta y a ver si puedo entrar con Romanoff imagino que tendré que pegarle alguna historia pero bueno poco a poco menos mal que no cuesta mucho encontrar los NPC igual que la ayuda para el herrero que estaban los ayudantes por ahí cerca por lo menos no hay que marearse muchísimo la cabeza bueno si es usted tan amable imaginas que no quiera ahora verás porque me ha dicho Sonia que igual no quiere con Marek verás como no quiere con unas cejas como la origa más gorda que hayas visto joder macho mientras va con con Mare voy a hablar con este que este no hablaba antes lo acabo de ver ahora a ver que tal va todo he oído que tiene ciertos artefactos vaya el de la pescadería a ver a ver si la compra joder tío vale tendré que ir a la taberna a ver si tiene este algo de los artefactos cojones no vamos a tener que pegar también ahora o que ostras ay a ver se está tensando el muchacho dime dónde están esas partes de armadura antes de que te tires la cabeza a esas tormentas pobre antes de que te tiras o que te tiras o que te tiras o que te tiras todo lo que quieras pero si no me pagas estoy diciendo Ukos ¿quién es Ukos? Ukos es grande fuerte y me le da así que pagas Ukos es el Ukos es el el orco que está aquí como me tenga como me tenga que pegar con este ya me puedo despedir ¿sabes? vale este entrenará bueno pero hará fuerza alguna historia no me interesa el hacha por ahora no no quiero entrenar como me toque pegarme con este madre mía me va a partir la wea esto es lo bueno que tiene en parte que de una misión ¿sabes? tienes que hacer otra más o otras dos tiene su desarrollo aunque no es muy largo pero tiene su trama no es te da una misión la haces punto A punto B y ya está no está por lo menos para hacer una tienes que completar otra anda toma carne frita vaya ¿sabes si Durán tiene algún escondite por aquí? vaya detrás del almacén a ver si puedo entrar detrás del almacén no me voy a subir ¿verdad? ¿se hago así? vaya vaya su madre tengo que aprender a abrir cerraduras como sea tío cofre de duras joder ¿dónde está él? no lo tengo le he mirado antes el instructor de la de abrir oh que mal joder puede ser que esté en el bar o algo no la puedo hacer aún tío vale hay dos una la tiene esta y otra la vende la vende no sé quién se me ha olvidado el nombre pero bueno a ver si me dices te algo más no la voy a pagar tío por ahora vale vale está mirando las guías y no hay ninguna ningún instructor para abrir cerraduras aquí era el Cid pero como lo he mandado fuera de la ciudad voy a tener que pagarle a toda la gente para conseguirle a este tuyo y todo el rollo no sé cómo lo voy a hacer pero bueno la llave please que no hombre que no vale señor ¿dónde tiene el cofre? no hay nada para robar vale bueno bueno el plano flipas bonita puerta ¿eres un pirata? contesta mi pregunta eres un pirata ¿verdad? bueno vale tampoco te flipes ¿has navegado en estas tormentas? en estas tormentas he visto a cien de cien de cien de cien de cien de cien el agua se despega a los hombres pero nunca he visto el mar ver a un hombre elegir su tiempo hasta ahora lo que sea lo que está ahí circulando esta isla está haciendo eso elegir su tiempo estos templos que se acercaron de la tierra los criaturas que vinieron con ellos no son nada nada comparado con lo que va a venir a la próxima y no uno puede detenerlo bueno aquí está el nuevo héroe sin nombres ¿tienen algún problema con la inquisición? la puerta está abierta eres libre joven háblame de tu dinero ¿cuánto tiempo llevas? menudo capítulos de hablar joder pero escúchame ¿quién dinero o qué? a ver le digo lo del libre ¿qué? entonces ¿por qué no huyes? porque no tienes el dinero encima sé lo que piensa de la inquisición pero ¿qué piensas del don? no puede estar bien aquí es húmedo y frío vaya ya me lo ha dicho detrás del almacén está el cofre vale ¿entrar el dinero ahí o qué? el cofre vale Sergio el capitán Romanov tiene que estar por aquí no lo marca te lo dice y ya está tienes que leer el diálogo para enterarte dónde está dónde está el cofre en qué zona a ver si puedo hacer el camino de una antes he venido por aquí y lo he hecho y se buguea me cago en su madre ¿cómo se buguea ahí en el escalón ese tío? lo he conseguido hacer lo he conseguido me cago en otra vez para abajo vale aquí estoy este cofre lo puedo abrir pero ahora para llegar allí tengo que pegar un salto porque el el este está y me va a ver su madre tío me ha visto otra vez si no me ve ve corriendo y que leen por culo y si no le meto el hechizo de gastar broma no me han visto cogerlo va a venir seguro me va a pillar me va a pillar este también vale pues por suerte tío suerte ¿sabes? vale este no puedo vale ya me voy ya me voy no ha pasado nada la verdad es que está bastante bugueado tío la cámara en los saltos ahora que le puedo dar el cofre a este o tengo que dárselo al al dueño que tengo que hacer a ver si me deja hablar con este ahora después cuando baje vale el cofre no se lo puedo dar a Carrasco se lo puedo dar a este a Sergio tiene nombre de Romanov para la orden esa ahí está tres de cuatro ves falta uno verdad que no falta uno para avanzar ¿cuánto dinero? 100 bueno se cancela la otra a ver que me dice te imaginas que me pego o algo sería gracioso holi no sé se lo he dado a la Inquisición joder la verdad por delante ah bueno pues ya está experiencia no sé que hubiera pasado si le miento pero vamos yo creo que no se lo cree de todas maneras vale tengo lo de las las piezas de la armadura las escudillas voy al bar a hablar con Paty que seguro que hay más misiones para conseguir la parte de armadura que tiene este tío hemos visto antes donde tiene el escondite donde tiene el cofre que nos lo ha dicho el 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 orco al darle carne frita nos ha dicho que tiene el escondite y este nos dice que le paguemos 200 200 de oro o sea que en la guía pone que es más fácil pegarle y que te dé la llave y ya está o sea que voy a guardar y aquí no ha pasado nada ves cogemos la llave y la porra vale ay que me pega vale vale no me han visto no me han visto ya está ya está vale este nos ha dicho el escondite no lo tiene que lo tiene aquí arriba así que vamos a conseguirla de gratis pero es que digo si si tengo que que pagar a cada uno que tiene la la estatuilla esta me me puedo ir a tomar por culo ¿sabes? porque me falta oro y si tengo que conseguir el la habilidad de de abrir cerradura es que imposible porque aquí no hay la tenía Zid y lo hemos echado fuera así que son 5 partes y son 2 ¿no? las que hemos conseguido ahora a ver dónde están perfecto dos partes de armadura bueno ya tenemos una parte hecha el otro lo tiene Vasily que es el de las cervezas que voy a ir también a hablar con él bueno hablar entre comillas voy a enseñarle a mi amiga al alfanje ¿dónde está este hombre ahora? ¿está aquí dentro? ah si está mira ahí está Patty luego lo haré con él ah no está no está aquí ah ese de ahí arriba ese de ahí arriba vale 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 tú ven vengo de parte de Lukos por ejemplo ¿no? no 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 le voy a pagar lo siento o te enseño a mi espada ¿no? y eso que antes no ha ayudado a a resolver el tema de los robos pero bueno bueno ayuda o no se ha escrupado diciendo que él está en todas las casas me voy para abajo a ver si me sigue vale con la espada esta y el escudo pulsa brevemente cuando tu adversario ataque para hacer un contragolpe a ver a ver a ver a ver hostia esa me ha dado a ver si sale joder joder lo del contragolpe ese está un poco a ver pulsa brevemente no sé si vas a ver me hace gracia como se une la gente aquí hostia me va a matar el puto cervecero las narices pues ahí la ha dado a ver vale necesito una poti necesito una poti necesito una poti me voy a poner aquí vale donde vas joder tío a ver pulsa brevemente no puedo tío lo pudiese contra una pared ahí lo engancho contra una pared joder tío ahí lo lleva bien otras dos vale falta una voy a mirar la nuplice a ver dónde era dale voy a hacer rápida la de las armaduras a ver carrasco ay no me lo dice tío y quién era el otro que las tenía no sé quién era el otro este tenía algo puede ser no este no ¿verdad? este vale no este no pues no sé tío no sé quién las tiene las otras partes falta una vale es este el que la tiene eh sí ¿por qué no? te esconde de tu esposa tu esposa está preocupada por vuestro hijo ah vale esta es la que está en la otra parte de la ciudad te esconde de tu esposa puede ser no claro este tiene la última entonces a Lucor qué casualidad me envía a Lucor tu otra esposa a ver mi esposa él dice que no te acercas a tu acuerdo con él y Vasily dice si todos queremos nuestro oro no debemos acordar con nada así que necesito 100 pedazos para la armadura de Vasily podría limitarte a coger la armadura joder tengo la armadura de Vasily claro déjame los 50 pedazos y lo dejaremos en eso de ahora pero acercas a tus no le voy a dar 50 o sea la paliza ya vale eso podría limitarme a coger la armadura eso eso imaginas que me gane este te llevo espada también vale pues nada todo es culpa de tu mujer o que barbaridad menos mal que puede verse la poti corriendo en el goti se paraba el tío sabes voy a guardar vale se ha guardado bueno si lo encaramos contra la pared hostia si dan los clips de cada ataque un poco más sabes como con ritmo cuando termina da un golpe y le vuelve a dar parece que que tira los cortes con más fuerza no sé como que falla menos vale le podría dar a este para ir a favor del don pero va a ser que no a ver bueno espérate a ver que me dice aquí está la espada si no bueno adiós bueno carrasco vamos a buscar las estatuillas antes de terminar el vídeo este vamos a ver si encuentro las estatuillas también con esta con esta búsqueda ya termino las cuatro para la inquisición para la orden creo vale vale hay que ir a hablar con lucor para tirarlo fuera vale pergamino de broma hostia esta es buena pero no cinco pociones curativas doscientos doscientos de oro si ahora no hay con lucor eso es vale pensaba que iba a estar más complicado por el hecho de que tenía que conseguir la habilidad de abrir cerraduras porque ya te digo el Cid era el único que el personaje el NPC de Cid que es el que estamos al principio era el único que podía darnos la habilidad y lo echamos fuera así que digo no sé como lo haré pero bueno ya está vale no estoy con el que más me paga me va a partir ah ah pues no vale perfecto lo hemos echado también bueno otro que se va vale otro que se va ya me puedo defender un poco más tío por lo menos con la armadura y la espada y tal porque la espada que le coge el otro yo creo que no es mejor 25 y 10 nada las tendré que vender y haré un poco más de oro lo que pasa es que está super infravaloraz tío 8 y 18 joder y comprar cualquier pieza o cualquier armadura o cualquier espada te cuesta 200 o 300 lucos se va ah tendrá que salir 4 de 4 no las pociones de salud ahora o más oro nada pociones curativas no se ha a ver inciso pecadería esto ah pues aún queda pensaba que ya lo tenía completado pero no pensaba que se iba a completar ya con esta última pero no aunque bueno voy a hablar con Carlos en un plis y se lo digo a ver si se completa la misión se me ha vuelto a acercar otro guardia y me ha dicho eso que Carlos que le habrá conmigo o sea que perfecto estar aquí dentro puede ser no o aquí ¿dónde está este hombre aquí arriba ah vale está aquí está aquí yo creo que se ha completado la misión ¿no? vale sí la ciudad debería estar salvo ¿ves? vale yo creo que sí vale hemos desbaratado los planes vamos a darle a este primero con los seguidores del don Lucor y lo hemos hecho también 150 más de oro vale hemos desbaratado los planes del don la ciudad debería estar a salvo detener al contrabandista de artefactos no sé si se refiere a las estatuillas o no vale vale los artefactos desaparecidos voy a hacer la de las estatuillas primero voy a enviar el registro otra vez vale no me pone nada o sea que Dirk Carrasco quiere recuperar tres estatuillas de oro que cree que ha sido perdida en el mercado negro ¿dónde cojones está Dirk, tío? no tengo ni idea ahora mismo ¿dónde está Dirk? con este con este creo que aún no he hablado joder ¿qué directo? ¿y tú quién eres? ah, ostras entonces vale, vale la orden tiene prisionero a tu hermano ¿dónde ha sacado este artefacto? ¿dónde ha sacado este artefacto? la escudilla o sea que o pagas o mierda, ¿no? porque aquí no lo voy a pegar hay gente mirando bueno me he ahorrado antes algo de oro yo con la recompensa y tal vale faltan dos entonces Dirk bueno, con esta hablaré ahora de últimas cuando la consiga recuperar las otras Dirk está allí si es de los trillizos está allí en la otra punta al otro lado del del burdel este joder, a ver creo que sí, no lo sé vale, estaba buscando a Dirk para otro artefacto y he hablado con este aquí en la taberna con Nico que ha salido a reducir la misión de la pescadería que vendía uno que no me acuerdo su nombre ahora mismo y este la quiere comprar pero que quiere que le compre el artefacto por 300 monedas de oro y con ese dinero compra la taberna pero a ver que clase de artefacto es 300 monedas, loco bueno, va no, claro que no no se van a enterar no me jodas que no es anillo de Nico me estás contando no es un puto artefacto tío claro, si es una estatuilla loco, es un puto anillo joder bueno, da igual no me acordaba una escudilla no una estatuilla estoy yo con la estatuilla eran escudillas pero bueno, da igual tengo el anillo que me da algo de fuerza no está mal fuerza tengo 23 joder, que memoria aunque bueno no me acordaba que los artefactos eran escudillas si no era un anillo pero bueno, no me viene mal el anillo y Dirk ¿dónde está, tío? ¿dónde está? voy a decir a este que le compro la pescadería a esta bueno, pues otra misión más, ¿no? y un anillo que tío joder, voy a buscar a Dirk no sé dónde cojones está no me acordaba era el tío este me cago en su joder, es verdad a ver este que vendía lo curiosidad ah, vale bebidas no me acordaba este tío, macho es que está aquí en el en la plaza esta de aquí que está un poco apartada digo, cojones, ¿dónde estaba? claro, está aquí venga, sí me la quedo falta una vale falta una ¿dónde está el que falta? Ponty busca, ¿sabes? me cago en la leche Ponty busca el único edificio que me queda es este no sé a dónde estará Olf dice que estaba encarcelado y tal pero no sé estará aquí, imagina disfruta del paisaje eh, he oído que te iba a presionar un buscador de tesoros vale, aquí está Olf has tenido problemas antes con los hombres del Don? eh, he oído que te iba a presionar era un buscador de tesoros vale, vamos por partes primero esto sobre ese buscador de que se le acusa es un ladrón para que hable vale, para liberar a este tengo que conseguir la última escudilla a ver bueno, me encargaré de Tony primero podría decirle que yo estoy buscando las escudillas de parte de Carrasco ¿no? estaría bien a ver, hermoso bueno, espérate ¿qué es lo que pasa? un poco paranoico el hombre ah, y las togas blancas te tienen harto ¿no? tiene un poco cara de ¿qué tienes que hacer? ¿qué tienes que hacer? A ver, a ver Me estoy encargado de este, pero ¿qué tengo que hacer? Háblame de la antigua casa del Don Vale, eso sí Vale No me jodas, tío ¿Dónde está el amuleto? Vale, quiero robarle, no sé Bueno, se va a iniciar la misión, pero da igual A ver ¿Puedo decir a este que quiere entrar? Tony quiere robar algo de la casa Creo que puedo encontrar el amuleto Vale Vale, vamos a hacerlo Vale, me deja entrar, hablo con Olf Y recupero la escudilla Y el amuleto de oro y echo a Tony Perfecto Uvas, no quiero uvas Monedas de oro tampoco Este está aquí pensando en la vida Si guardo, me agacho y robo Y robo un poco más Una poción, no está mal Vale Está arriba de teoría Y aquí abajo, ¿qué hay? Un candelabro, tío Joder Detrás de una pintura Pero ¿qué pintura exactamente? Yo estoy aquí como si nada, ¿sabes? Diez potis Nada Detrás de una pintura, dice Vale Vale Olf, vale, es ese Con el que tengo que hablar ¿Y dónde está la pintura, tío? Bueno, la pintura que sale un cuadro Cofre de tesoro Nada Un interruptor detrás de una pintura Vale, aquí no he entrado Tiene pinta de ser esta ¿No? Pero ¿cómo se hace click? Ah, vale Le está dando click al ratón así Y no ha salido nada Pero bueno Joder, con abrir cerraduras, tío Amuleto Ah, ahí está Perfecto Perfecto, perfecto Risen va a ser El juego que va a tener Vídeos de más de una hora Esto es maravilloso Ahí lo tienes Vale, cien monedas más Y otro más que se va a paseo Bueno, y tengo que hablar con Olf Para lo de las escudillas, ¿verdad? Se me ha pasado Ala ¿Dónde lo está? La horta lo tiene Ala, hasta luego Bueno Ya hemos mandado a Tony a paseo Vale A ver, Olf La escudilla Voy a enseñar Por Dios Abrir cerraduras Joder Este pensaba que sí A ver Venga, vale Cinco puntos Tengo veinte, creo ¿Verdad? Bueno, a ver, sí Vale Sí ¿Y estos que van a querer salir O alguna historia? Esa, esa es la que me falta A ver Lo que me dice ¿Dónde está? ¿Cuánto quieres por las escudillas? ¿Para quién trabajáis los trillizos? ¿Para quién trabajáis los trillizos? Estamos agentes Párate Nosotros 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 Lo que buscamos Es solo Pagando ¿Verdad? Estoy pasando un poco Porque llevo una puta hora grabando, tío Creo que pasan un poco los diálogos Dejadlos que dé tiempo a leerlos, pero Vale En el faro, tío Claro El único sitio me faltaba Vaya ¿Qué clase de trabajo estoy buscando? ¿Y quién sale? Seguro Diana Te sacaré de la ciudad ¿No deberías saber tus hermanos nuestro plan? Vale Enveja a tu hermano Al punto de encuentro ¿Cómo lo convencen? Ah, vale Ya está Nada Vale Al faro que vamos Bueno, a ver El faro Este me falo Tampoco he hablado con él Jack Toda la gente que hay en los faros De los juegos de Gotty Y este de Ryzen Todos se llaman Jack Hasta en el LX2 Había un puto faro Que el dueño era Jack Te cagas No No lo sé Sí Vaya Maravilloso Ahí está El pitraque A ver qué tiene este hombre Perla negra Joder 250 Telequinesis Es lo que hacía falta Para coger la escudilla Que estaba Decía que la había tirado arriba ¿Dónde está? Están las vigas Dice ¿Puedo bajar por aquí? ¿O no? Están las vigas Dice Del faro ¿Y por dónde se entra entonces? ¿Por aquí? Parén Qué frito Joder tío Cómo se sube arriba ¿Por otra puerta aquí o qué? Una mierda Ya voy a tener que comprar ¿Te imaginas que aquí haya un pergaminoso de telequinesis? Pero no puedo usarlo Ah vale La escudilla Cojones Mira Es grandísimo Eso de ahí No puedo abrirlo Vale Pues ya está Dame el Casualidad de la vida ¿No? Yo le regalo una botella de ron Pero él me da a mí Una deuda de 100 A ver Telequinesis Maravilloso ¿Has visto? Vámonos Ándale las escudillas ¡Holi! Las tres escudillas también Te podrás quejar De la eficiencia Las pociones de maná Que no las voy a usar Pero bueno Me quedo con el pregamino de la broma Bueno Hemos avanzado bastante La escudilla principal ¿No? Hemos conseguido las escudillas Hemos conseguido las piezas de armadura Ya tenemos que hablar con Carlos Y yo creo que poco más queda que hacer por aquí Después de una hora y cinco minutos Y seis horas exactamente Yo creo que más o menos Hemos dejado el vídeo redondo Se me ha quedado un poco largo Pero bueno No he podido No he podido apresurarme más Así que nada Lo voy a dejar por aquí En el próximo episodio Voy a seguir justo justo Aquí donde estoy Aquí Así que nada Espero que os haya gustado Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego